El día de ayer, el primero de mayo, hubo manifestaciones, vea, aquí en Jujutla hubo una. Claro que sí, Bariso, te comento que telefonistas realizan marcha con motivo del Día del Trabajo en Jujutla y demandan respeto a sus derechos. Vamos a ver. Señoras y compañeros, ciudadanos de Jujutla, sus alrededores, nosotros como telefonistas exigimos, al igual que todos los mexicanos, organizaciones sociales, civiles, cartesinas y todos los trabajadores del país, el respeto a nuestros derechos colectivos y de trabajo, así como el respeto de los derechos individuales de cada uno de los trabajadores. Para poder lograr con estos objetivos y cumplir con el mandato de cambio de la ciudadanía, expresó en los comisos del 2018, democratizar a la nación y revertir las desigualdades sociales, hace falta, y es algo muy importante, hace falta la participación de las organizaciones sociales, hace falta el compromiso de la ciudadanía.